Elena, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Joder, los números de germán están más chicos. Muy bien, espera un momento. Ya puedes empezar. Gracias. Muy bien, a ver, vamos a ver qué se ve. ¿Qué se vea bien cómo están los números puestos desde el más grande hasta el más chico? Estupendo, muy bien. Hola, Johnny. Hola. ¿Vamos a jugar al juego del número escondido? Sí. Bueno, encima de la mesa hemos puesto tarjetas que están boca abajo. Empiezan en el cero y ¿en qué número terminan? En el nueve. Muy bien. ¿Y los números cómo están? Desordenados. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Desordenados. ¿Vamos a empezar? Sí. Esperen un momento. Cuando quiera puedes empezar. Uy, qué suerte está teniendo. Muy bien, estupendo. Un aplauso. Hola, Álvaro. Hola. Mira, hemos puesto encima de la mesa montones de taquitos, ¿de acuerdo? Me he quitado, pero he quitado dos montones. Tienes que averiguar qué montones he quitado. Pues venga, puedes empezar. Uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, el cinco. El cinco. Muy bien. Muy bien. Poner debajo, por favor, la torceta. Muy bien. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El ocho es el que falta. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Álvaro. ¿Qué número he quitado yo? El cinco, seis. Un aplauso. Muy bien. Vamos a ver. En la pizarra he escrito unos cuantos números. Y en mi cabeza tengo uno. A ver quién es capaz de encontrar el número que estoy pensando. Venga, voy a dar una pista, ¿de acuerdo? No. Espera, espera, que de la pista. Es más grande que el número dos. El seis. El seis. El seis. El seis. El seis. El seis. El ocho. El ocho. El ocho no está ahí. El seis. Vale, vale. Más grande, a ver, más grande que el número dos es el tres, es el cinco, ¿qué más? El siete. El siete. El seis. El seis. El cuatro. Venga, venga, a ver, bueno, ahora ya sabéis que tiene que ser más grande que el número dos. Entonces, ¿cuál no puede ser? El uno. El uno no puede ser y otro que no puede ser el cero. Vale, vale, vale. Bueno, pues tiene que ser más grande que el número dos. A ver, pero es más pequeño que el número siete. El seis. El seis. El tres. El tres. El cinco. El cuatro. Y el cuatro. Vale, vale, vale. Bueno, pues si es más grande que el dos y más pequeño que el siete, vamos a ver. Está delante del número cinco. Está delante. El tres. El cuatro. El siete. A ver, a ver, espera un momento. Está delante del número cinco. ¿Qué número? El seis. El tres. El tres. El tres y ¿qué más? El cuatro. Y el cuatro. El seis no, el seis. Está detrás. Está delante del número cinco. Bueno, la última pista. Es un número que está entre el tres y el cinco. ¿Qué número es? El cuatro. Muy bien, adivinado. Era el número cuatro. Estupendo. Cuatro. El tres. Muy bien, adivinado. El tres. El cuatro.